Hola chicos y chicas, tengo un nuevo video para acá, gritar la pantalla en negro y no puedo gritar mucho, gritar, no puedo gritar tan fuerte porque gritar tan fuerte es fan, chico, porque son muy tarde, muy tarde, muy tarde, me levanté y decidí leer tus comentarios y contestarlos en este video, los tengo anotados acá en un papelito, igual no se va a ver, porque es muy de noche, por eso no puedo gritar, pero el video igual lo voy a subir, cuando sea de día no me voy a poner a subir un video a esta hora, después no sé que voy a hacer, pero como estaba volviendo y no tenía nada que hacer me pude hacer esto, así que bueno, no grito, por eso de ver las pantallas en negro, pero les voy a decir todos los nombres que me preguntaron preguntas, primero, lo del trole de antes, eso no era un troleo para mi, era un troleo para Rubi89 en verdad, porque vieron mi reacción que les revoliaba cualquier cosa que encontraba ahí, bueno, era para que ella se asuste y ella desesperada, se quedó como que, después cuando el video, después que terminó me dijo, tampoco para que te lojes tanto, soy rabiado, soy asustado, porque yo siempre soy, no soy nunca, soy agresivo ni nada, pero bueno, fue buenísimo el troleo, para ella, no para mí, era, ella pensaba que iba a ser para mí, pero fue para ella bueno, y la pregunta de Bobby era, ¿le dijeron la verdad del troleo?, le preguntaban, pero sí, me dijeron la verdad, pero bueno, era para ella, para mí no, para ella, ahora ya saben todo, así que no me tenían que decir ninguna verdad, porque no era para mí, siguiente pregunta, Nini, soy de Chile, ¿y ustedes?, nosotros somos españoles, hostia, digo, ¿pero qué dices, chaval?, no, mentira, argentinos, buenos saludos, en Chile, que mi papá está por ahí, en Chile, y yo me quedé solito en Argentina, pero bueno, no importa, la siguiente pregunta es de FasterCraft, ¿jugás Minecraft?, bueno, ya sé que si digo, si, niño rata come queso, vete a ver, vegeta, me van a decir seguramente, pero no, no tiene nada que ver igual el juego, solo es un juego que les gustan los niños ratas, pero en este caso, yo no soy niño rata, lo que quería decir era, que no, no soy niño rata, y a tu pregunta, vieron, bueno, no sé si vieron, pero a los 504, un video que decía, descargar Minecraft APK1, no sé cuánto, 1.0, no sé cuánto, y yo fui, lo descargué, y me puse a jugar, creo que dos mundos, y ahí aprendí a jugar, bueno, ya sabía jugar desde antes, porque en la compu jugaba, pero bueno, después ya dejé de jugar, acá y ahora ya me los instale desde mi tablet, porque ya no, ya no los jugó más, pero era un juego que entretenía mucho, y bueno, cargé a lo que ustedes, si soy rata o no, pero bueno, sí jugué, pero bueno, actualmente no jugo más, así que no, no juego Minecraft. Nini pregunta, ¿cómo se llama ella? Es Nini, no me acuerdo tu nombre, yo te anoté acá como Nini. Pensaba en tener, llegar o tener 20 subs, y la verdad que no, yo ni siquiera pensaba que iba a tener 10, porque todo empezó como un juego, y eso nada más subía el video, porque era mi hobby, iba a clases, volvía, y después decidí hacer un canal con Suban. Bueno, primero teníamos otro canal, que era en la compu, que bueno, llegó hasta los 17 suscriptores como este, y después lo tuvimos que dejar por cosas familiares, y aparte porque, bueno, había un chico en la escuela que le hice un video diciéndole un montón de insultos, y mi mamá me dijo que cierre este canal y ya no lo usé más. Pero bueno, no quiero que se haga muy largo, y no quiero gastar tanto, y tengo que gritar porque si no, no se escucha nada, pero bueno. Eh, sí, no, sí, sí, no, no pensábamos realmente sus. Net, mmm, Netman, Sarisar, ¿son hermanos? No, Suga en el Franklin y nosotros somos primos. Y ahora, ya terminamos todas las preguntas, pero, ahora lo que quieren, porque me dicen, porque ahora me dicen, también, porque esto no son preguntas, pero son cosas que quieren que haga. Me dice, no me acuerdo quién me dice, pero, porque eso no lo anoté, me dice, subí más troleos, subí más troleos, pero un montón me dijeron subí más troleos. Y Piquita, Piquita 500, no sé qué, no me acuerdo bien, Piquita me dice, subí más troleos con Alux, en el video de, el otro le llamamos Axel Cacé, me pidió que haga más videos con Alux 504, y capaz que le invito a mi casa para hacer más troleos, ya que a ustedes les gusta. Y casi todo.